En la antigüedad, Israel cuando iba a tener rey, se lo ungía. Y ese ungimiento de la etimología de la palabra básicamente significa ungido o cubierto con aceite. Se le derramaba un aceite y entonces se decía el ungido del Señor o el rey de Israel. Pero iba a venir un Mesías, un ungido, un Cristo, que su reino no iba a tener fin, el cual fue Jesús. Pero ¿cómo saber eso? Porque hay muchas personas y religiones falsas que hablan de Jesús como un profeta, el Islam por ejemplo. Lo nombran a Jesús y lo usan a su nombre como un enganche para acercarse a las personas. Pero detrás de aquello tienen una mentira, porque ellos niegan la Deidad de Cristo. Ahí en Jerusalén, en la Meca de la Roca, usted puede encontrar, bueno, quien pueda ir, obviamente, y si le dejan entrar. Dice cuatro veces, Alá no tiene hijo, Alá no tiene hijo, Alá no tiene hijo, Alá no tiene hijo. Y la Biblia que dice en relación a Jesús, el unigénito del Padre, Hijo de Dios. Y maldicen a todos aquellos que dicen que Alá tiene hijo. Pero no nos hagamos problema, porque Alá no es Elohim, Alá no es Jehová, Alá no es Yahvé, Alá no es el gran yo soy. Porque si Alá fuese el gran yo soy, Él no mentiría. ¿Y por qué digo Él no mentiría? Bien, otra pregunta, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué Él nació? Y creo que se va a estar suscitando en el pensamiento de ustedes varias respuestas, ¿verdad? Para salvarnos, para comprarnos con su sangre, para que se cumplan las profecías y muchas cosas, ¿verdad? Para derrotar al enemigo, como dice Colosense, triunfando sobre Él en la Cruz del Calvario. Pero vamos a ver qué dijo Jesús en relación para que Él nació. Y vamos a irnos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 18. Jesús estaba conversando, Él ya había sido apresado, y estaba conversando con Pocio Pilatos. O más bien, lo estaba interrogando. Cuando hablamos de interrogatorio, estamos hablando de tribunal. Cuando hablamos de tribunal, estamos hablando de juicio. Y cuando decimos juicio, hay una causa, ¿sí o no? Algo se estaba juzgando allí. Veamos qué era. El versículo 37. Le dijo entonces Pilato, ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. ¡Wow! Jesús va a decir, ¿para qué nació? Para esto he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Es palabra de Dios, hermanos. Algunas otras religiones dicen que Él fue un maestro. Los budistas, ¿verdad? Que una especie de Buda también que tuvo un cierto nivel de revelación y muchas cosas más. Algunos dicen que Él fue un gran líder. Algunos mentirosos hasta dicen que Él quiso levantar una guerrilla y derrocar a Roma. Por eso tenía un celote y por eso dice tomen espada y todo aquello. Ahora sí les digo. Pero no conocen el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Pedro toma una espada, el Señor lo reprende y le dice, guarda tu espada, porque al que la espada mata, la espada muere. ¿No crees, Pedro, que yo puedo pedir al Padre doce legiones de ángeles y Él vendría a mi rescate? Había una misión que tenía que cumplir este rey de reyes, este ungido. Era dar testimonio a la verdad. No podemos decir que hay dos verdades. Por eso no puedo decir que el budaísmo conduce a Jehová. No puedo decir que el Islam conduce a Jehová. No puedo decir que alguna religión, que no lo tiene a Cristo como su Mesías y su único Salvador, conduce a Dios. Porque estaría diciendo que hay dos o más verdades. Y para un cristiano decir que hay más de dos verdades es como decir hay más de un Dios. Y el principal mandamiento cuando le preguntaban a Jesús, indagándole, hasta poniéndolo a prueba, ¿cuál es el principal mandamiento? Y Jesús le respondía con Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Entonces no es compatible, no armoniza esas supuestas verdades con lo que habló Jesús, con lo que se habló antes de Jesús. Por medio del Antiguo Testamento, que es la ley y los profetas. ¿Qué dice la Biblia en relación a Jesús? En Primera de Timoteo 2.5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador. Jesucristo. No hay otro. Estaba yo con un muchacho, muy lindo muchacho, sano, inteligente, estudioso, a punto de concluir una carrera de abogacía. Y él me dijo, hay interpretaciones sobre la Biblia. Por supuesto, de repente en Apocalipsis podemos, porque son misterios, algunas cuestiones, las siete cabezas de la bestia y todo eso, hermanos. Aunque algunos hablan de una forma afirmativa en relación a eso. No voy a irme hacia las ramas. Pero, por ejemplo, le dije, este pasaje, Primera Carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, no se necesita ser teólogo. Y le dije, hay un solo mediador, o sea, yo no, la Biblia. Y un solo Dios. ¿Necesitas ser teólogo para entender esto? Y la verdad que no. Entonces, ante esta verdad, esto es Biblia. Y si habría una latinoamericana, o Dios habla hoy, o cualquier versión que la Iglesia Católica recomienda, vas a encontrar el mismo principio, yo lo diría con los términos que están muy de moda hoy, el mismo decreto de Dios. Porque nosotros hablamos los decretos de Dios, no nuestros decretos, porque somos hombre y no Dios. Abren y encuentran esta verdad bíblica. Y entonces, ante esta verdad expuesta delante de tus ojos, puede ser María, intercesora, puede ser San Expedito, intercesor, mediador. Y no me dijo. Las personas deciden creer otra verdad. Porque hay una sola verdad. Porque hay un solo Dios. Porque hay un solo mediador entre Dios y nosotros los hombres. Jesucristo, hombre. Eso es lo que la Biblia enseña. El apóstol Pablo tuvo la revelación de quién era verdaderamente Jesús. Perdón, el apóstol Pedro, quiero que vayan a Mateo 16, 16. Quiero que memoricen. Son pasajes célebres, contundentes, poderosos. Que también las personas que quieren apartarse de la verdad tuercen para levantar doctrinas que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Pero 16, 16 del Evangelio según San Mateo. La confesión de Pedro es titulada Reina Valera desde el versículo 13. Pero quiero que miremos todos juntos el versículo 16. Porque el Señor había preguntado más o menos lo que yo hablé en la introducción. ¿Quién dice la gente? Y la gente cree que eres Juan el Bautista, Lías, Jeremías o algún otro profeta. Pero viene la revelación sobre Pedro en el versículo 16. Y él responde la pregunta del Señor diciendo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dice Jesús? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Carne y sangre, voluntad de varón. No engendra hijo de Dios. Eso es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 13. Los hijos de Dios son engendrados por la fe. Y la fe es un regalo de Dios. Es como cuando papá y mamá se juntan en el amor del vínculo y engendran un hijo. Estoy hablando dentro de un ejemplo de una familia bien constituida y armonizando sus vidas con la palabra. Porque Dios no tiene ningún hijo no deseado, hermanos. Dios no tiene una noche de joda y se va a la discoteca y bueno, y viene y se hace cargo. No. Dios te conoció antes de la fundación del mundo. Él tiene un nombre que te va a revelar el día en que estés delante de Él, dice el libro Apocalipsis. Pero en síntesis, es engendrado, los hijos de Dios son engendrados por voluntad de Dios. Y no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. Porque bien Pedro tenía un conocimiento de que había de venir un Mesías. Y habla con su hermano, no es este el Mesías. Y ellos así comenzaban a hacerse preguntas en relación a Jesús hasta que vino el momento de la revelación donde el Padre le participa la verdad, la única verdad. Y el Señor habla en forma afirmativa en relación a aquello diciendo lo que estás hablando, Pedro, es verdad. Esto te lo reveló mi Padre. Pero aunque Pedro tuvo la revelación de quién era Jesús, su corazón no estaba sujeto a la voluntad de Dios. ¿Cómo puede ser esto posible? Sí puede ser posible, hermanos. El corazón, entre paréntesis, lo quiero decir un poquitito, el corazón de Judas nunca llegó a estar sujeto a la voluntad de Dios. Porque Judas escuchó la declaración de Pedro. Ellos recibieron la revelación. Porque a través de Pedro, así como cuando los pastores hablan y el Espíritu Santo está en medio del pueblo y habla y viene una verdad y las personas es liberada de un engaño, de un fundamento mentiroso que lo tiene en esclavitud de pecado, fuese la situación que fuese, a través de la predicación, Pedro en un momento dado habla esa verdad. Y no solamente lo habló para Jesús. Todos escucharon, ¿por qué? Porque el Señor les prohíbe después en el versículo 20, mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Y Judas estaba en ese grupo, pero su corazón nunca se sujetó a la voluntad de Dios. ¿Por qué no tenía Pedro un corazón en ese momento sujeto a la voluntad de Dios? Respuesta, porque él tenía sus ojos en las cosas terrenales. En las cosas pasajeras. Adelantemos un poquito o avancemos más bien. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Por qué le dice eso él? Porque Jesús le hablaba de una necesidad. Versículo 21. Él dice que es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. que él tenía que morir y que tenía que resucitar al tercer día. Entonces Pedro, deseándole bien al maestro, bien, entre comillas, porque ese bien no era bien, sino mal, porque lo quería apartar de la voluntad de Dios. Porque era un bien temporal, era un bien efímero. Hay muchas personas que pierden bendiciones espirituales por bienes efímeros, temporales, pasajeros. Que es un mal negocio. Que es un pésimo negocio. Pero que siempre está en la mesa de la negociación. Mira los reinos y sus riquezas. Todo esto te lo daré si postrado me adorares. Entonces ese principio espiritual funciona aquí en Pedro, que es poner los ojos en las cosas de los hombres, en las cosas terrenal, porque el hombre fue formado del pueblo de la tierra. Y Jesús lo reprende diciéndole en el versículo 23, quítate delante de mí, Satanás. No era que Pedro era Satanás, pero en ese momento él estaba muy de acuerdo con Satanás. ¿Por qué? Porque me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Uno puede tener revelación. Uno puede saber muchas cosas en relación a la palabra de Dios, de quién es Jesucristo. Pero puede tener su corazón revelado en contra de la voluntad de Dios. Solamente el Espíritu Santo puede traer convencimiento, hermano. Convicción, quiero decir, de lo que estoy hablando. ¿En qué momento se descubre el corazón de Pedro entonces? Cuando Jesús le habla a su misión. Cuando Jesús le dice, tengo que consumar el Evangelio. Si estás como esta hermana, digo hermana, esta compatriota, que está en la China, que cayó como mula, llevando drogas. No sé quién conoce esa historia, salió por todos los medios. ¿Quién conoce la compatriota de la paraguaya que está en China presa? Ella estaba condenada a muerte. Porque las leyes de aquel país dictan aquello. No vamos a analizar eso. Y cuando ella recibe la noticia de que no va a ser ejecutada, sino que va a vivir, esa es una buena noticia. Ese fue un Evangelio para ella. Pero ¿saben qué? Ella necesita el Evangelio de Cristo, al igual que vos, al igual que yo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ella va a morir. Vamos a pasar. Vamos a dejar de ser. Como el árbol o la flor que creció en el campo, que un día estuvo y otro día se secó. Y fue polvo. Pasa la vida del hombre. Hay una gloria, hay tantas cosas, hay un glamour, hay victorias terrenales, hay momentos donde uno se excita con todo lo que el mundo propone, todo aquello, pero pasan. Abran sus ojos, hermanos. ¿Cómo pasan? ¿Cómo hay personas que experimentaron tanta grandeza? De repente, quiero utilizar un ejemplo muy nuestro aquí, el de los futbolistas. Que no tienen cimentada a sus emociones en cuestiones verdaderas. Entonces, cuando comienza a venir la fama y el dinero, como no tienen un cimiento en sus corazones, ellos despilfarran todo eso. Porque no saben para qué están puestos aquí en la tierra. Y compran calzados que cuestan miles de dólares, relojes caros y cosas así, ¿verdad? Pero pasa aquello. Y caen picadas. ¿Por qué? Porque se levanta un nuevo ídolo y todos los ojos de la gente están en el nuevo futbolista, en el nuevo capo del balompié. Y aquel que un tiempo estaba en el pedestal de la adoración de todos, ya bajó y nadie se acuerda más de él. Y entran en un anonimato, en una depresión, por eso caen en los vicios, suben de peso, su vida se desordena, se rompen sus relaciones matrimoniales. No digo todo, pero quiero que tomemos un ejemplo en esa conducta. Eso puede ser trasladado a cualquier área de la vida del hombre porque sus vidas estaban cimentadas en las cosas de la tierra. El enemigo es un experto en hacer eso. Pero Jesús puso una corrección en el corazón de Pedro. Pero, aunque esta explicación es, para mí, por lo menos, extremadamente sencilla, ¿verdad? No sé si, ¿quién me puede decir? Te sigo, pastor. Entiendo lo que estás queriendo hablar. ¿Ustedes están entendiendo lo que quiero hablar, hermano? ¿Verdad que es muy sencillo? Pero sucede todos los días. ¿Con los incrédulos o con nosotros también? Hermanos, ¿con los incrédulos o también con nosotros? Con nosotros también. Aunque es extremadamente sencillo. Salta hacia los ojos. No lo podemos tapar. Pero sigue sucediendo. Y aunque es verdad que es muy sencillo para comprender lo que Jesús estaba hablando, los discípulos no lo podían comprender. No lo podían comprender, hermanos. Hasta que vayan a Lucas, capítulo 24. Va terminando el Evangelio según San Lucas. Capítulo 24. Hasta que Jesús resucitó. Mi hermano, mi hermana, las personas cuando mienten están detrás de un principio. Puede ser una ideología, ¿verdad? Como voy a poner el ejemplo del EPP o qué sé yo, cualquier otra ideología que toma las armas. Pero ellos creen. Para mí es dinero. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Verdad? Y le secuestran, le sacan a un miembro de una familia, le piden, van a decir la finalidad del dinero, hasta puede tener una apariencia de piedad en relación a los pobres y todo eso y reparten víveres. Para mí es raíz de todos los males. Porque no depositan la fuerza de su trabajo o la fuerza de su combate o la fuerza de su lucha en la palabra de Dios, o sea en Cristo. Y pueden tener ideología y mueren por aquello. Otros de repente pueden tener religiones y mueren por aquello como el ejemplo de las personas que estrellan aviones y todo aquello. Verdad que usted puede ver en las noticias. Y las personas están verdaderamente convencidas en sus principios. Pero no porque estén convencidas en sus principios ellos tienen el amor o tienen la verdad. Porque Dios es el amor. Dios es la verdad. Y la carta a los corintios expresan que puede haber personas que inmolen su cuerpo, que de todos sus bienes a los podres hasta que tengan manifestaciones espirituales, lenguas, interpretaciones de las cosas celestiales. Pero si no le tiene a Dios porque dice si no tiene el amor de nada le sirve, nada es. Es como un metal, es símbolo que retiñe. Nada es si no está en Dios todo aquello. Ahora, los apóstoles tenían revelación, los apóstoles tenían renunciamiento, los apóstoles tenían, porque eran judíos, tenían la administración de las sagradas escrituras. Ellos lo tenían todo. Jesús le anunciaba, no lo entendían. Se consuma el sacrificio del cordero, resucita al Señor, se les presenta. Hay una parte muy linda ahí camino a Emmaus, dice, y que le ardía el corazón a aquellos que no podían entender que era Jesús todavía, pero dice, no nos ardía el corazón cuando nos abría las escrituras. Bueno, Jesús se pone en medio de ellos en el versículo 36 y aparece a sus discípulos y le dice paz a vosotros. Ellos todavía estaban atemorizados, hermanos. voy a decir qué glorioso poder verlo a Jesús resucitado. Ellos todavía estaban atemorizados. Usted sabe la declaración de Tomás en Juan, ¿verdad? No vamos a mirar a eso, ¿verdad? Donde él dice, si no toco, si no veo, no creo. ¿Sí o no? No lo juzguemos, hermanos. Atiendan lo que pasa acá porque viene un nuevo tiempo para la humanidad que viene de la mano de Dios en favor de todos los creyentes. fíjense, voy a leer desde el versículo 44. 24, 44. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Que era necesario, decí conmigo, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, decí conmigo, entonces, entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué cosa? Las Escrituras. Oremos todos juntos, dígamosle al Señor, Padre, ábrenos el entendimiento para comprender las Escrituras en el nombre en el nombre de Jesús. Va a ser fundamental, hermanos, que podamos tener comprensión. Porque mientras no sucedía aquello, ellos todavía no se podían montar en el poder que estaba a disposición de los creyentes. Atiendan lo que pasa cuando Dios abre el entendimiento de sus escogidos. Quiero que vayan a Hechos, capítulo 4. Pedro declara el nombre de Jesús delante de aquellos que lo ejecutaron, delante del concilio. Pero él no llega al concilio así, permiso concilio, ¿puedo pasar para hablarle de Jesús? No. Pedro ya estaba hablando el nombre de Jesús. Y había en la entrada del templo había un inválido que todo el mundo sabía que era inválido porque llevaba años ahí mendigando. Bueno, ellos le hablan el nombre de Jesús, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. ¿Qué él tenía? ¿Qué tenía el apóstol? La revelación de que Jesús era el Mesías en el nombre de Jesús ¡Levántate! Y se levanta aquel varón y todo aquello y bueno, y es un gran alboroto. Antes él ya estaba predicando y se convertían a cinco mil las personas. Era mucha gloria lo que pasaba y en medio de las predicaciones le decía ustedes le entregaron entre el versículo 13 del capítulo 3 estoy mirando aquí ustedes le entregaron ustedes le negaron a Jesús delante de un incrédulo delante de Pilato cuando Pilato estaba diciendo Pilato le quería poner libre y ustedes los administradores de la palabra ustedes pidieron un homicida imagínense la predicación del apóstol Pedro a Barrabás queremos ¿y qué hacemos con este que no encuentro ninguna cuestión para acusarlo para ni siquiera azotarlo? Estoy parafraseando ¿verdad? ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Y todos de acuerdo y el apóstol le decía ustedes mataron en el versículo 15 al autor de la vida tremendo pero resucitado de los muertos ¿entienden hermanos? ellos le vieron ellos le vieron hice toda esa introducción del EPP de alguna religión falsa ahí ¿cómo mueren? porque ellos iban a morir Jesús le anuncia usted puede mirar cuando termina el evangelio de Juan como Jesús le anuncia la muerte que iba a tener Pedro y cómo iban cayendo uno tras otro por predicar el nombre de Jesús y ellos no se apartaban de la esperanza porque le vieron porque le vieron al Maestro resucitado y cuando lo vieron resucitado Dios le abre el entendimiento para que puedan comprender las Escrituras y poder demostrar por medio de ellas que Jesús es el Mesías y eso es lo que él estaba diciendo acá obviamente todo eso llega a los nombres de las autoridades ahí Anasca y Fas y todo todo aquello y bueno y lo llaman a Pedro y le comienzan a interrogar acerca del beneficio que habían hecho con aquel enfermo de qué manera él fue sanado versículo 10 del capítulo 4 podemos mirar sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel delante del Sanedrín delante del concilio que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano este Jesús estaban atacando un cimiento falso una estructura religiosa que tenía apariencia de verdad pero que no tenía la revelación que ellos ya habían recibido este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores porque le dice vosotros los edificadores porque ellos eran los administradores de la verdad abro un pequeño paréntesis allí a Dios no se le escapó esta realidad en la carta a los romanos usted puede ver que Israel de la voluntad de Dios sufrió un endurecimiento parcial que quiere decir algo temporal hasta que todos los gentiles o sea nosotros seamos añadidos y si el endurecimiento temporal de Israel redituó en tamaña bendición imagínense lo que será la restauración porque hay un principio espiritual en medio de esa nación pero cierro ese paréntesis ustedes la reprobaron la cual ha venido a ser cabeza de ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser en que podamos ser salvos estaba muy claro para Pedro Pedro comprendió porque Dios lo había le había permitido entender Dios le había abierto el entendimiento para que él pudiera comprender las escrituras pero recuerdan que le había invitado a abrir Lucas 24 y habíamos leído desde el 44 y el 45 donde dice Dios le abre el entendimiento para que comprendiesen las escrituras quiero que que miren ahí a que se refería el Señor cuando dijo en Lucas 22 44 era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito de mi en la ley wow en la ley lo encontramos a Jesús no solo en la ley en los profetas wow los profetas hablan de Jesús no solo los profetas los salmos toda toda la Biblia es Cristo Cristo es la salvación de Jehová Jesús es su nombre Emanuel Dios con nosotros porque el verbo se hizo carne la palabra habitó en medio de nosotros y sus pisajas marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad hoy estamos año 2015 año más año menos no voy a analizar eso no soy un experto en aquello pero porque antes y hoy después de Cristo él caminó sobre la tierra él no es una fábula él no es una invención los judíos y Roma en común acuerdo teniendo todos los resortes del gobierno y las armas de su milicia cuidaron la tumba nunca pudieron presentar un cuerpo por un lado presentaron fábulas falacias diciendo que se fue con María Magdalena tuvo hijo por otro lado robaron el cuerpo lo que si nunca pudieron presentar el cuerpo de Jesús ¿por qué? por el testimonio de los apóstoles sabemos que él resucitó porque ellos hablaron de Cristo vivo imagínense a los apóstoles viendo el cuerpo de su señor y llegando todos los días al lugar donde lo escondían y veían como se pudría ellos conocían la ley ellos iban a entender que tenía pecado ellos conocían los principios porque cuando dice la ley de Moisés se refieren al principio espiritual que fue predicado desde Génesis cuando Adán y Eva pecaron desobedeciendo a Dios y Dios le dice no va a ser con las obras de ustedes y sacó el trabajo de sus manos ese tejido de higo y trajo una piel de un animal cubriendo haciendo la primera predicación del Evangelio otro va a pagar el pecado de ustedes Adán y Eva otro va a pagar el error que han cometido la rebelión del corazón de ustedes va a ser pagado pero por mí Adel es el primer profeta y sacrifica a un cordero el hijo de Adán y Eva ¿verdad? conocen la historia y ya al principio de la religión falsa porque Caín no presentaba un sacrificio a Molot a Baal a Astaroth o lo que fuese a Jehová pero era una religión falsa no fue aceptado por Dios pero el profeta Abel tenía en su ofrenda la predicación del Mesías porque hay una ley la paga del pecado es muerte y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado ¿por qué? porque en la sangre está la vida del ser humano y la bestia las ovejas los machos cabríos todo aquello es una figura al derramar la sangre de aquellos animales se estaba derramando la vida de ellos como una sombra como una anunciación de lo que iba a acontecer con el Mesías ¿por qué? porque era un principio legal porque Dios no podía alterar su ley ¿por qué? porque era como que Dios venga bueno yo le amo tanto que hoy me corto mi brazo Él no puede dejar de ser su ley porque es su carácter Él es santo pero cuando está hablando santo no está hablando de la santidad de Dios en relación a nuestra santidad de que somos apartados del pecado para servirlo a Él no Él es santo porque la santidad de Dios es que es único que es perfecto no hay error no hay maldad no hay injusticia en Él y en medio de su justicia en medio de lo que Él es como soberano de los cielos y de la tierra se tenía que cumplir su ley y esa era la anunciación de lo que pasaba con Cristo Jesús o de lo que iba a pasar con Cristo Jesús a través de toda la ley usted puede ver después si quieren en Hebreos en el capítulo 10 donde se habla todo aquello no vamos a hablar de eso ahora porque ya va a ser corto el tiempo y ahí si usted tiene una Biblia porque me encanta la carta a los Hebreos ¿saben por qué? porque justamente va dirigida a ellos a los judíos ¿verdad? y se hace mucha observación sobre la ley sobre los principios de Moisés que Dios dio a través de su siervo Moisés fiel en toda la casa pero Jesús mayor fue que Él porque Él era Dios y Moisés no fue Dios Moisés fue hombre igual que nosotros igual que vos igual que yo ¿participó de la revelación divina? por supuesto pero hermanos yo le puedo decir que Moisés anheló ver nuestros días donde el Espíritu Santo está morando en nosotros mismos te voy a repetir hermanos Moisés y los profetas anhelaron ver nuestros días cuando ya el Cordero fue sacrificado y cuando por medio de esa sangre preciosa limpia sin pecado es presentada delante de Dios entonces se consuma el rescate porque la sangre de los machos cabríos no pudieron romper ese ciclo se vuelve a pecar el ritual de la religión la gente sigue esclavizada pero cuando se sucede eso viene el Espíritu Santo que es la semilla de Dios y mora en nosotros y nuestros deseos cambian anhelamos las verdades divinas queremos vivirlas no para presentarlas como justificación delante de Él sino por amor a Él porque Él nos muestra que son bien para nosotros y que verdaderamente por medio de ellas nos dice yo hablé la verdad desde Génesis la ley es fundamental para entender que Jesús es el Mesías los profetas Isaías 53 usted puede ver donde narra el profeta Isaías los padecimientos de Jesús por eso él decía en la ley de Moisés en los profetas verdad usted puede ver los cumplimientos proféticos en Jesús voy a hablar algunos el nacimiento virginal en Isaías 7.14 cumplido en Mateo 1.23 y Lucas 1.1 también hay algunos que torcieron esta cuestión y dijeron que se refería a una doncella a una mujer joven pero usted tiene que analizar la Biblia primero por todo su contexto porque la Biblia se confirma así misma para que usted no saque un versículo ejemplo David y Jonatán se amaban más que el amor la amistad que yo tenía más que el amor de las mujeres eran gay decía pero la Biblia aborrece y dice que cuando cambian la verdad de Dios por la mentira lo primero que se manifiesta en capítulo 1 de Romano es el desorden sexual entonces vos desechas esa interpretación porque es fácil de desecharla ante la verdad del contexto bíblico pero también la Biblia tiene que ser entendida por su historia y cuando se decía en aquel tiempo cuando se decía una joven era como decir virgen hoy en día por la lujuria y el mundo va a estar sodomizado cuando venga el Señor va a ser igual irse a una discoteca y llevarse un hombre llevarse una mujer a la cama o irse con otro hombre a la cama va a ser normal no estoy maldiciendo hermanos es así está establecido porque Sodoma fue puesta como ejemplo cuando cayó el fuego de Dios cuando ya no había ningún justo cuando la iglesia se ha apartado y la ira de Dios caiga pero ese es otro tema entonces se habla ahí de una joven en Isaías 7.14 y se entiende que es una virgen pero los perversos los que aman la mentira usan su intelectualidad para pelear contra la verdad de Dios porque su corazón es corrupto y su sabiduría ha sido entenebrecida hermanos mas nosotros lo que tenemos la revelación tenemos que ver las profecías cumplidas para que nuestro corazón confíe en el Señor porque como decía la música Él viene Él viene por nosotros también dice el nacimiento en Belén en Miquea 5.2 cumplimiento imagínense como Dios en su sabiduría hace que un emperador mande a ser de Roma mande a ser un censo y tenga que irse José con su mujer María a la ciudad a su ciudad a su ciudad natal a su ciudad de origen y se cumple la profecía de que tenía que nacer en Belén y había quienes conocían y vienen aquellos de Oriente a mirar para adorar a aquel que había nacido es la palabra de Dios es la profecía cumplida es perfecta desde Génesis Apocalipsis es Dios mismo que habló al hombre a los que van a abrazar a la verdad a los que van a ser abrazados por la verdad porque todos los que son de la verdad oyen mi voz decía el Señor ¿verdad? también la matanza de los niños en Jeremías profetizado cumplimiento se puede ver en Mateo capítulo 2 Él estuvo en Egipto o sea 11.1 habla y bien el Evangelio de Mateo hace mención de ese pasaje a mi hijo llamé de Egipto el celo por la casa de Dios ahí entramos en los salmos porque Jesús decía para que se cumpliese lo que dicen los profetas lo que están los profetas en los salmos salmos 69 9 habla del celo de la casa y esa porción del salmo es lo que viene por medio del Espíritu Santo en el entendimiento de los de los discípulos de Jesús cuando Él hacía azote y comenzaba a reventar todos aquellos que habían convertido en un mercado la casa de Dios el templo la alegría de Jerusalén con la entrada de sus Mesías eso estaba en Isaías 62 cumplimiento en Mateo 21 la traición salmo 41 9 cumplido en Mateo 26 15 bueno también la entrada triunfal en Foreuna asna imagínense todo eso el Señor había hablado y la gente entendía lo que pasaba y decían Osana Osana bendito el que viene en el nombre del Señor ¿saben qué decían? es nuestro Mesías y de seguro de ese grupo que aclamaba el nombre de Cristo como Mesías después unos días posteriores estaban diciendo crucifícalo crucifícalo ¿por qué? porque todavía no llegaba el tiempo como llegó en Pedro y en los demás de recibir la revelación de que se le abra el entendimiento de que era necesario ellos lo querían a Jesús a su manera porque ellos lo buscaban cuando fue la alimentación de los 5000 ¿para qué? para que les llene el vientre para que les satisfaga las necesidades aquí terrenales pero cuando Dios viene Él satisface nuestra necesidad espiritual y lo que vivimos aquí en la tierra sea abundancia como escasez para su gloria lo vivimos y entonces viene la revelación también de que iba a venir una traición de que Él iba a quedar en silencio en Zacarías 11 habla de la traición del versículo 12 al 13 de que Él iba a quedar en silencio delante de sus acusadores en el Salmo 38 su muerte sería como la como la de un pecador en Isaías 53 que iba a ser tenido como castigado de Dios y de hecho la ira de Dios venía sobre Él porque la ira de Dios estaba siendo apartada de sobre nosotros porque Dios no impartía la justicia de Cristo y sobre Cristo trasladaba tu injusticia y la mía y la llevó en la cruz y ahí colgó los decretos que pesaban en nuestra contra por haber incumplido la ley también clavados en las pies y manos Salmo 22 16 que le darían vinagre en el Salmo 69 21 que sortearían sus prendas hermanos yo me imagino ahí a los a los apóstoles bueno Juan era el único que se cree verdad que era porque era menor de edad y las mujeres porque las mujeres no podían ser crucificadas y un menor de edad era inimputable no podía ser colgado verdad le imagino che soldados romanos por favor echen ya los dados porque se tiene que cumplir aquí la profecía si ellos no creían todo todavía pero se iba cumpliendo vez tras vez lo que habló Dios porque cielo y tierra pasará pero ni una tilde de la palabra pasará y las profecías estaban cumpliendo delante de los ojos de ellos ¿por qué? porque ellos iban a morir por la verdad y es muy necesario que entendamos la verdad para poder vivir por ella en ella y si es necesario morir también por ella si Dios así nos haya digno de tal honra sé que cuesta entender eso hermano pero es un grado de honra muy selectivo sortarían sus ropas ya dije no se le quebrantó ningún hueso en el salmo 34 20 ¿verdad? a los otros 12 le había roto los huesos a Jesús no sepultaba entre de ricos y su resurrección salmo 16 10 estaba todo escrito Dios nunca perdió el control ¿alguna vez pensaste que Dios perdió el control sobre tu vida? sean sinceros yo nomás pensé aquello ¿verdad? Él nunca perdió el control porque si no Él no sería el todo poderoso están hombres poderosos ¿sí o no? que sienten que tienen el control literalmente tienen el control pero nunca tendrán todo el control pero Dios sí tiene todo el absoluto control quiero ir avanzando porque se nos va el tiempo y tenemos que participar de la cena del Señor esta gracia infinita de Dios no sólo se describe en el en el rescate del Mesías a través de su sufrimiento de su muerte y de su resurrección sino que también era necesario que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados escúchenme por favor y atiendan esta parte quiero que retomen Lucas capítulo 24 y que volvamos a leer cuando le abre el entendimiento nuestro amado Salvador Jesucristo porque acá hay un hilo muy importante que nosotros no podemos disociar no podemos separar de la revelación de quien es Jesús entonces voy a volver a leer desde el 44 para poder introducirnos en lo que va a decir el 46 y el 47 estas son las palabras que os hablé dice Jesús estando aún con vosotros decí conmigo que era necesario una vez más decimos esto en los aires que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo trayendo el era necesario así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día y es necesario también y que se predicase en su nombre no es religión no es nombre de hombre pecador es nombre sobre todo nombre es el nombre de Dios hecho hombre para que en su nombre se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados solo se cree en Dios como salvador después del arrepentimiento sin arrepentimiento no hay perdón de pecado sin arrepentimiento genuino no hay perdón de pecado la evidencia del arrepentimiento es el cambio humildemente y con temor de Dios y que me sostenga por amor de su nombre yo robaba ya no robo era inmoral tengo a mi esposa y solo a ella decentemente como pide la Biblia y cada uno piensa donde el enemigo se enseñoreó a través de una mentira que se tradujo en pecado en práctica de pecado vicios ya estaban los vicios hoy no dependo de alcohol o de drogas para reír soy libre se pagó un precio pero entendí que estaba mal arrepentimiento no es decir sí pero al pecado que Dios dice me separa a mí de ti un simple error ¿entienden hermanos? no hay mentiras piadosas y sin arrepentimiento usted no puede decir que está en una fe que salva si usted le es irrespetuoso a su esposo en una práctica constante vea si tiene el Espíritu Santo porque dice la palabra de Dios mujer dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo está en nosotros y no podemos vivir en la práctica del pecado y la mujer está llamada a honrar a su marido a que por medio de su conducta sin palabra la gente se convierta mirando su manera de vivir criando a sus hijos enseñando a las más jóvenes amar a sus esposos esposo si vos le tratas mal a tu mujer ve si está el Espíritu Santo si verdaderamente creíste porque tenés que renunciar a todo por ella tenés que tener la capacidad y me hablo a mí mismo pero no puedo callar porque fluye y hasta quiero llorar todo hermanos todo es lo que dice Efesios capítulo 5 como Cristo amó a la iglesia así el marido debe amar a su mujer y en medio de ese amor usted lo forma la forma a ella una mujer santa que solamente piensa en usted que solamente lo desea a usted que solamente quiera estar con usted pero si no entramos en esas cuestiones básicas que el mundo se ha encargado con una astucia de ponerlas como cosas sin valor superficiales así nomás tenemos que ver si tenemos el arrepentimiento que inspira al Espíritu Santo porque era necesario que Cristo padeciese que muriera y que resucitara el tercer día y que en su nombre de este resucitado se predicase el arrepentimiento para perdón de pecados como se te va a ser perdonado una infidelidad como se te va a ser perdonada una defraudación una estafa un homicidio y vas a estar otra vez en infidelidad vas a estar otra vez en estafa vas a estar otra vez en homicidios en contiendas en pleitos en celos en divisiones si ya te fue sacrificado Cristo acaso lo vamos a poner otra vez en la cruz al Señor es imposible viene la predicación de que muere viene la predicación de que resucitó porque era justo y ahí en su sangre de aquel que la derramó en muerte tomando su lugar viene la limpieza de tu pecado tiene que el Espíritu Santo forzarte forzarte a un arrepentimiento pero si no estás en el arrepentimiento que trae Dios porque es una obra del Espíritu Santo cuando Él venga convencerá de de pecado de justicia de juicio ¿verdad? si no estás tenés que ver si no tenés una religión que se llama evangélica protestante o como quieras o sos más que vencedoriano ¿verdad? yo creo que la palabra de Dios es predicada más que vencedores yo creo que la palabra de Dios está siendo fruto digno de arrepentimiento en medio de nosotros ¿qué quiere decir eso? la gente cambia hermanos la gente cambia y la gente va a seguir cambiando bendito es el nombre del Señor el apóstol Pablo era un conocedor de la ley pero él no no podía comprender que Jesús era el Mesías él aprendió la ley a los pies de Gamaliel un maestro que en aquel evento donde Pedro había hecho aquella declaración y no sabían cómo detenerlo para que Pedro y Juan y todos los demás no predicasen más en el nombre de Jesús el maestro de Pablo le dijo muy sabiamente gente le matamos a un tal juda y bueno se dispersaron todos los trescientos cuatrocientos no recuerdo bien que le seguían y se levantó después otro caudillo y también fue muerto y coparedí la sexta esa terminó se disipó con la caída de Zulíe si esto no es de Dios murió ya este Nazareno se van a dispersar va a terminar pero cuidado varones Galileos eso es lo que dijo el ángel cuando siempre nos saludamos así nos dijo así varones israelitas que no sea que estemos peleando contra Dios a los pies de ese varón creció Pablo Saulo de Tarso tenía el conocimiento de la Torah tenía el conocimiento de los profetas tenía el conocimiento de los salmos pero él no sabía quien era Jesús él no sabía que era el Mesías pero camino a Damasco se le aparece y se le revela tal vez yo no lo he visto así como Pablo pero una cosa así al igual que Pablo el Señor me cerró mi entendimiento natural para abrir mi entendimiento espiritual porque fue eso lo que hizo con Pablo quitó su autosuficiencia quitó sus argumentos quitó quitó sus peros quitó su justicia quitó todo lo que podía estar siendo obstáculo aún cosas que llamamos como buenas para revelársele a él a mí me pasó y estoy seguro hermanos que a ustedes también y si no ha pasado si sos de la luz te va a pasar porque es necesario que tengamos un encuentro con él porque la mera intelectualidad de las escrituras no hace nada Nicodemo era un maestro y el Señor le decía te es necesario nacer de nuevo Anasca y Fas buscaban en la ley buscaban tropiezo para el Señor cuando no encontraban en la ley espiritual de la Torah buscaban en la ley de los hombres buscaban tropiezo pero no encontraron tropiezo porque Dios no tropieza porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie a mí se me reveló yo entiendo que es el Mesías yo entiendo que no estamos reunidos delante de los hombres hoy aquí yo entiendo que estamos delante del Todopoderoso yo entiendo que nos vamos a él yo entiendo que él te miró y que él te amó con un amor que no va a poder ser dado a la boca de un hombre poder expresar cómo te amó y cómo te marcó para vida eterna y cómo él planificó aunque cueste creerlo muchas veces así como a los apóstoles les costaba cómo él va a hacer que todas las cosas que te han pasado obren para bien Pablo no solamente entendió Pablo no solamente comprendió que Jesús era el Cristo y el último pasaje que quiero compartir antes de bendecir los elementos Pablo predicó la verdad primera carta a los corintios capítulo 15 versículos 3 y 4 si alguien te pregunta ¿qué es lo que vos crees? si alguien te pregunta ¿qué es lo que es evangelio? memoriza por favor primera carta a los corintios capítulo 15 versículos 3 y 4 el apóstol Pablo lo entendió no solamente lo entendió lo predicó y no solamente lo predicó lo vivió ¿qué te quiero decir varón, mujer? no estás llamado solamente a hablar de Él estás llamado a vivir como Él ¿quién dice amén aquello? amén primera carta a los corintios leemos todos juntos en el nombre de Jesús porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo ¿quién recibió la verdad de la Biblia? amén recibiste amén Pablo también igual que vos él también recibió la palabra de Dios que Cristo murió ¿por qué? podemos decir todos y cada uno en su lugar Cristo murió por mi pecado la salvación es personal por eso Dios te dice hablame de esta manera Padre nuestro que estás en el cielo un padre sano un padre sabio no es lejano de sus hijos está ahí y ningún hombre ninguna mujer se va a poder comparar en su paternidad en su maternidad con Él Él recibió la revelación de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras hoy me postró ante Jesús diste tu sangre en la luz no hay otro amor igual Él murió y resucitó sobre la muerte pensión nada me separará no hay otro amor no hay otro amor no hay otro amor